Ingratitud, la moneda de cambio de Los Chapitos. La captura de Néstor Isidro, el Nini Pérez, no fue casualidad, sino una traición interna en el cártel de Sinaloa, dirigida por Los Chapitos. Según informantes de la DEA, la agencia obtuvo información clave sobre su paradero en Nabolato, Sinaloa, gracias a la cooperación de Ovidio Guzmán, quien tras su extradición a Estados Unidos, optó por ser un delator, lo que demuestra cómo estas capturas son facilitadas por los propios líderes criminales. Los Chapitos han establecido un oscuro patrón. La lealtad de sus subalternos se paga con cárcel o muerte. Ejemplos como El Chore, Carrasco y El Oso, Santiago Vargas, muestran que la traición es la norma. Numerosos operadores han sido brutalmente sacrificados y sus familias despojadas de los bienes acumulados en su carrera delictiva. Esta dinámica expone la falta de principios de Los Chapitos y la complicidad de las autoridades mexicanas, los cuales se benefician de estas traiciones internas, eliminando a quienes saben demasiado sobre los vínculos entre el gobierno y el narcotráfico. Las señales de deslealtad son evidentes. Es solo cuestión de tiempo para que los operadores comiencen a reconsiderar su lealtad a Los Chapitos antes de convertirse en las próximas víctimas de su ingratitud.